El otoño se termina y el invierno se acerca Y con él se ha llegado Navidad Pero dentro aquí en el alma aún invade la tristeza Se ha llenado de tiebla la ciudad Y me siento como un naufrago perdido Frente a esta chimenea donde solíamos estar Y hoy donde estés en esta Navidad Te deseo amor y paz Aunque estés en otros brazos Con quien estés te deseo que seas feliz Y aunque ya no estés aquí Tu recuerdo es mi regalo Y hoy donde estés en esta Navidad Te deseo amor y paz Aunque estés en otros brazos Con quien estés te deseo que seas feliz Y aunque ya no estés aquí Tu recuerdo es mi regalo Feliz Navidad